ZUPITZUPA ズカズカ ズカズカ どうして? どうして? ズカズカパパヤ お神様 神様 助けてパパヤ ズピズパ パパパヤ ヤメテケレ 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 シコシコ ヤメテケレ シコシコ papパヤ malalalalalala シコシコ sor Sam どうして? どうして? シコシコ Papaya Oh, camisama, camisama Tascuete, papaya Zupi, zupi Papaya Ya me te quere Ya me te quere Ya me te quere Poco, poco Ya me te quere Ya me te quere Poco, poco Papaya La, 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 la Poco, poco La, 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 la Poco, poco Doh, shite Doh, shite Poco, poco, papaya Oh, camisama, camisama Tascuete, papaya Tupi, tupi, tupi Tupi, tupi Papaya Ya me te quere Ya me te quere Ya me te quere Neba, neba Ya me te quere Ya me te quere Neba, neba, papaya La, 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 la Neba, neba La, 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 la Neba, neba Doh, shite Doh, shite Neba, neba, papaya Oh, camisama, camisama Tascuete, papaya Tupi, tupi, tupi Tupi, 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 tupi Tupisama! Suposupo, papaya Tupi, 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 tupi Kamisama, camisama Tazukete, papaya Tupi, 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 tupi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!